Amigos, ya estamos en el aeropuerto y aquí comienza nuestra aventura del Warmy Fest. Acompáñenos. Esa pollerita roja mira como la menea Al ritmo del carnaval se envuelve, mueve las caderas Esa pollerita te queda tan bonita, Warmycita, y dime a quién vas a enamorar ¿Quién vas a enamorar? Bueno, ahora modelaré Miss In Ears de Harry Styles Mi sueño es que Harry Styles firme Miss In Ears, así que si eres Harry Styles, llámame Warmycita y dime a quién vas a enamorar Warmycita, y ay, al sol vas a enamorar Warmycita, y ay, al sol vas a enamorar Warmycita, y ay, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita, Warmycita, y dime a quién vas a enamorar Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval Bailando reina tú serás Bueno amigos, llegó el momento de la magia, aquí seguimos en las previas al show Y ha llegado el momento del peinado y el magillaje Estoy aquí con Nalu y con Lichy, que van a hacer su magia, así que comencemos Referencia del peinado Inspirado a Shrek En la dragona En la dragona de Shrek Bueno amigos, seguimos aquí en la antesala Estoy en número 28, ya entramos a tendencia, dice Y entramos a tendencia, estamos en número 28 Oh my gosh, amigos, tienen que ir a ver el videoclip de Warmycitae right now O sea, si ya lo han visto, igual veanlo Igual tienen que volver a verlo y compartir Es muy importante, compartanlo a todos lados, por favor Tienen que compartirlo y hacer el tren La siguiente canción que les quiero interpretar es una de mis últimas canciones Warmycitae, el sol va a se enamorar Warmycitae, el sol va a se enamorar Warmycitae, el sol va a se enamorar Y esa pollerita te queda tan bonita Warmycitae, dime a quién más se enamora Warmycitae, el sol va a se enamorar Warmycitae, el sol va a se enamorar Y esa pollerita te queda tan bonita Warmycitae, dime a quién más se enamora Warmycitae, el sol va a 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 se enamora